Hola a todos, hoy os vengo a traer cómo pescar a la perca americana legendaria con Arthur. Tanto si eres de PC como si eres de consola, siempre y cuando quieras pescarla con Arthur. Si quieres pescarla con John, pues simplemente tendrás que esperar al epílogo e ir a la misma ubicación que voy a indicar en el vídeo. Para poder pescarla con Arthur, si eres de PC, podrás hacerlo desde inicios del capítulo 2, una vez actives la misión Pescador de peces cerca de Clemens Point. Y lo único que tendrás que hacer es instalar el mod Lenny Simple Trainer, abrirlo con F5, ir a la opción Word, Disable New Austin Sniper, ponerla en On. Seguidamente ir a Teleport y teletransportarte, por ejemplo, a Fort Mercer, que es la ubicación más cercana al pet legendario. Si somos de Playstation o de Xbox, entonces únicamente vamos a tener una oportunidad durante el capítulo 4, siempre y cuando estemos haciendo por primera vez la misión Angelo Bronte, un hombre de honor. Porque si nos vamos a menú, progreso, repetir misión, nos vamos a dar cuenta de que no vamos a poder pescar a los peces legendarios. ¿Por qué? El juego, cuando tú repites una misión, te da unos ítems limitados. Esos ítems son los que considera que necesitas para pasar las misiones principales. ¿Qué pasa? Que los peces legendarios no es una misión principal, es una misión secundaria. Con lo cual el juego no te da esa clase de ítems, no te da los cebos necesarios para poder pescar los peces legendarios. Es decir, no tenemos los cebos especiales. Así de claro. Vamos a ver que sí que nos da los cebos normales. ¿Por qué? Porque tenemos una misión para poder repetir que sí que se requiere que tengamos cebos normales, que es la misión de pescador de peces. Entonces, ya vemos que repitiendo misión, estos peces no los vamos a poder pescar, porque aunque lo intentemos con cebo del normal, el pez legendario no va a salir. Estuve un rato, lo intenté, no sale. Tiene que ser con los cebos especiales. Con lo cual, únicamente tendremos una oportunidad, que es haciéndola por primera vez. Lo primero que vamos a hacer es iniciar la misión normalmente. Y una vez que lleguemos a la parte del cementerio, si no habéis llegado a ella, ya lo veréis cuando lleguéis, llegará un momento en que tendremos que ocultarnos de la ley o dejarnos ver. Bien, aquí lo que vamos a hacer es dejarnos ver. Vamos a dejar que la ley nos vea y en cuanto aparezca en la parte de arriba, él se busca, saldremos corriendo, cogeremos nuestro caballo y nos iremos dirección New Austin. Ya veréis que John nos va a seguir, pero no pasa absolutamente nada. No se va a bloquear la misión ni nada de nada. ¿De acuerdo? Una vez que lleguemos a New Austin, simplemente tendremos que pescar los peces legendarios que queramos y podemos aprovechar para enviarlos por correo desde la estación de Benedict Point, lo cual también vamos a poder hacer durante esta misión, ya que la perca americana es muy, muy grande y la verdad es que ir con ella de vuelta hasta Saint Denis a terminar la misión puede ser un verdadero problema. Así que simplemente para asegurarnos de que ese pez va a estar enviado y no lo vamos a perder, lo que vamos a hacer va a ser enviarlo desde Benedict Point. Y ahora os dejo con la ubicación y cómo pescar el pez. Y ahora os dejo con el pez. Y ahora os dejo con el pez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!